... Buenos días, bienvenido a la tercera jornada del seminario de hidrógeno verde con momentos energéticos. Como comentábamos ayer, tenemos previstas para hoy tres ponencias, la primera de las cuales empieza ahora a las 9 de la mañana. La conferencia titulada de instalación de producción de hidrógeno verde, ejemplo de cálculo y dimensionamiento, a Carlos del doctor Pablo García Pribiño. Pablo es profesor titulado de Universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Tiene más de 15 años trabajando en temas de investigación relacionada con las energías renovables y también con temas de hidrógeno verde. Tiene más de 70 trabajos de investigación, de publicaciones en revistas científicas y comunicaciones a congresos internacionales. Ha participado en más de 6 proyectos de investigación, la zona de matemáticas, energías renovables, sistemas híbridos, sistemas de hidrógeno, recarga de híbridos eléctricos. Y bueno, es un placer tenerlo aquí hoy para darnos esta conferencia y esperemos que la disfrutéis. Bueno, pues, la idea de hoy, la idea de la salda es intentar mostrar un pequeño ejemplo. de alguna técnica que nosotros utilizamos de cómo puede hacer el dimensionamiento del sistema de almacenamiento y de generación de energía a partir de hidrógeno, ¿vale? Entonces, para esto, principalmente he dividido en tres zonas, la primera que se implementa en la introducción, voy a comentar un poquito, no hago el visual, pero la idea es quiénes somos, el conjunto de investigación a los que pertenezco, bueno, más de sí, ¿vale? Voy a comentar también el trabajo que hemos hecho por encima y... Sí, buenos días. Y después haremos la parte de error, que sería, principalmente, introducción. Bueno, la parte de introducción sería lo necesario para intentar entender o entender bien el punto 5 y el punto 6, ¿vale? El 5 sería las configuraciones básicas, los convencionados que tenemos los equipos y el 6 ya tenemos en materia que es el dimensionamiento principal, ¿vale? Bien, mira, nosotros, ya la comentamos por encima, somos un grupo de investigación que tenemos la sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Agricultura y, aunque somos casi todos ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, electrónicos, ¿vale? Tenemos, nos centraron varios, varios campos, tenemos Smart Grid, vehículos eléctricos, energía renovable y tenemos aquí un pequeño apartado que sería de hidrógeno, ¿vale? Este campo de hidrógeno, pues, por ejemplo, yo llevo trabajando desde que empecé prácticamente la tesis, que esto fue ya en el año 2010, por ahí. O sea, pero siempre desde el punto de vista de la ingeniería industrial, no me voy a meter desde el punto de vista de las reacciones químicas y más, ¿vale? Dentro de este hidrógeno, pues, tenemos trabajos relacionados con el tema de la producción de hidrógeno a partir de filas de combustible, bueno, en este caso, el hidrógeno, bueno, en este caso, el hidrógeno, asociado a parques eólicos y plantas sobriétricas. También tenemos lo que sería una red de inteligencia, un microrede, que tenga distintas fuentes de generación de energía renovable y con varios sistemas de almacenamiento de energía, ¿vale? Ahí tenéis, no sé si esto va a funcionar así, este por aquí, pues, no se ve. Bueno, ahí tenéis abajo a la izquierda, se ve lo que sería la batería, y abajo sería el conjunto de electricizador, tanque de hidrógeno y filas de combustible, que hasta cierto punto, ya lo veremos más adelante, lo podemos asociar lo que sería un sistema de almacenamiento de energía, ¿vale? También hemos entrado, tenemos varios trabajos hechos, publicaciones, conferencias y demás, asociados al transporte, al sector de transporte, ¿vale? Tenemos estudios principalmente relacionados con el sistema de propulsión para un tranvía, en ese momento, en su momento, en su momento, se fue a la izquierda de doctorado, la idea fue intentar propulsar el tranvía de Sevilla, que actualmente, nuestra vez, se quedaba únicamente por supercondensadores, y se va cargando entre estaciones, pues, en su momento, la idea inicial era cargarse todas las accionarias, y propulsar los solos publicitores, ¿vale? Esa idea quedó, quedó nada, pero, vamos, trabajamos y quedamos. Y luego también tenemos, aquí ya hemos trabajado un poquito menos, pero, vamos, sería lo que sería esta cena de carga, cena de carga híbrida, tanto para vehículos eléctricos como para vehículos propulsados por hidrógeno, lo que llaman las hidrobineras, hidrogineras, ¿vale? Y hace poco nos concedieron un modelo de utilidad, que también, nuevamente, está relacionado con el hidrógeno, en este caso, pues, nada, la idea es, nos cargamos, digamos, que cada, tanto pila de combustible que mueve el utilizador, necesita una serie de aparatos adicionales, y con este modelo de utilidad, que sacamos hasta hace un año, o algo menos, conseguimos cargar en un tipo de este convertidor, creamos un bucle continuo, y ahí podemos conectar distintas soles de NQ, ¿vale? ¿Estos somos nosotros? Estamos aquí en Algeciras, y si tenéis alguna duda, te voy a preguntar yo, Raúl. Bueno, yo siempre he estado comentando hasta ahora, para que sepáis la diferencia entre el electrodizador y el empleo de bien y simple, yo creo que más o menos después de dos días, y más si hay alguno que hace el máster de renovables, tendrá, no tendrá ningún problema, ¿vale? La idea principal, el electrodizador, es un polo negativo, yo le doy una fuente de corriente, ¿vale? Le doy corriente aquí, y tengo como producción, por un lado, oxígeno, y por otro lado, hidrógeno, ¿vale? En cuanto a las claves de combustible, el proceso, digamos, es totalmente al contrario. Yo tengo por un lado, el método, como chile, en este caso, hidrógeno, y por realidad necesito oxígeno. Este oxígeno normalmente viene del aire. ¿Vale? Como resultado, por medio de una membrana de intercambio de protones, alante, si yo cierro el circuito, los electrones, el infrarribe, por ejemplo, yo es que no soy químico, insisto, ¿vale? Yo, nosotros siempre lo que hacemos es cómo utilizar este protón. Se lo digo aquí a la compañera, porque además una vez me la dice en el mar. La idea es simplemente que sepáis que la pila de combustible desprende calor, calor en algunos procesos, dependiendo de la pila de combustible, se puede utilizar, y el electrodizador es todo al contrario. Necesito aportar una serie de calor para que favorece esa reacción y favorece esa producción de hidrógeno, ¿vale? Igualmente, si estas pilas de combustible lo asociamos a las baterías, ¿vale? Las baterías yo las puedo conectar en serie, en paralelo, como tengo dos polos, uno positivo, yo voy un poquito más rápido porque me quiero centrar en los otros, ¿vale? Existe un polo positivo y polo negativo, y lo puedo ir conectándolo en serie, en paralelo, como si fuera la batería de los coches, o una resistencia, o cualquier dispositivo, ¿vale? La idea, al final, es que son bastante modulables, en cuanto a tanto las pilas de combustible como el electrodizador. Si yo necesito una determinada aplicación para una determinada potencia, una determinada intensidad o tensión, puedo ser capaz de adaptar esas pilas de combustible, teóricamente, para alcanzar la potencia o la tensión o intensidad en que tiene, ¿vale? Y aquí tenemos una tabla resumen que, más o menos de rato, es importante, ¿no? Yo, de estos datos, pues yo me quedo principalmente, o lo que es, aquí tengo la manita, relacionado con el coste capital, que ya te digo, yo no quiero meter el mucho en estas cosas, porque, según nuestros estudios, yo siempre lo que quiero comentar aquí es, eh... ¿Vamos a ver si... ¿Tú lo hace un mes? No. ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! Lo que estaba diciendo, la idea mía es mostrar a lo largo de estos años que nosotros hemos estado investigando la experiencia que hemos recibido, ¿vale? Yo no sé si después, luego en todo esto es actual, pero te digo que a lo largo de estos años nos ha pasado que desde el punto de vista económico todo es viable en cuanto a la compra de hidrógeno y de utilizadores, la producción de hidrógeno tampoco es, no queremos tener ese sentido, tampoco es todo económicamente viable, ¿vale? Digamos que tiene que reducirse el precio, no y tal, y lo que sí llega a ser más o menos viable es lo que sería la vida útil de las pilas de combustible. Todavía se tienen que mejorar bastante, pero ya se están equiparando a las baterías que incluso se están mejorando, ¿vale? Entonces se cree, se piensa, ¿por qué no? Que para 2030 supuestamente ya están en 2024, ya con estos valores, pues, principalmente con la tasa de graduación de 0.5 por cada 1.000 euros de funcionamiento, ya puede ser más, en comparación a la batería, más alto. Bien, esto es lo que yo estaba comentando antes, por encima. Algunos suenan a la presentación, ¿no? Esto es lo que yo estaba comentando por encima. Yo tengo una fuente de energía, y esa fuente de energía la utilizo con el actualizador, produjo hidrógeno en el almacén. Entonces, ese almacenamiento de hidrógeno lo puedo utilizar para subir con una pila de combustible y producir electricidad, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es que todo mi sistema conjunto de utilizador, tanque hidrógeno y pila de combustible, constituye un sistema de almacenamiento de energía, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo asociando lo que sería el hidrógeno a una batería, ¿vale? Bueno, si yo una batería, si yo tengo un coche que es eléctrico, y ese coche es eléctrico, como usted va por una batería, yo supuestamente, idealmente, puedo ser capaz de quitar esa batería y meterlo por un sistema asociado al hidrógeno, ¿vale? Yo te he puesto ahí todo en una cajita, pero en realidad hay un pequeño ahí más conexionado de temas. La idea es siempre, si yo tengo un exceso de energía, lo puedo utilizar para producir hidrógeno con el actualizador, y si tengo un déficit de energía, lo puedo utilizar, puedo utilizar la pila de combustible para generar esa energía, ¿vale? Bien, y esto es simplemente el tema de comparación. Tenemos distintos sistemas de almacenamiento, ¿vale? Abajo a la izquierda, perdón, abajo a la derecha, hay una pequeña comparación, lo que sería con otro sistema de almacenamiento. Vemos por aquí, esto serían los supercondensadores, que serían componentes de alta densidad de potencia, alta densidad de potencia significa que es un pequeño espacio de tiempo, un pequeño espacio de tiempo significa para dar un artículo, y en cambio las pilares combustibles, que tenemos arriba a la izquierda, serían componentes de densidad de energía, significa que yo puedo dar una potencia, no muy alta, pero mantenerla constante, ¿vale? Que eso es algo más o menos que no puede venir bien. Si yo quiero, ahora no es para un vehículo eléctrico, no puede ser del todo bien, porque el tema es de que yo necesito muchos picos de potencia, pero, si yo necesito una generación constante, más o menos controlada, ¿vale? Porque, te lo pongo aquí, esto no es algo real en sí, pero que sepáis cómo va la dinámica, en comparación, por ejemplo, una batería, la dinámica que tiene, un sistema de hidrógeno bastante más lento, significa que si yo lo estoy pidiendo, yo lo asocio al coche siempre, me gusta el coche, si yo lo estoy pidiendo, un fuerte acelerón, a lo menos una clave múltiple, únicamente no es capaz de responderlo en rápido, pero, y una batería sí, entonces lo que hago, a lo menos, este vehículo que está asociado, el hidrógeno, le pego un pequeño, esa pequeña demanda de potencia, lo meto con un segundo sistema de almacenamiento de energía, puede ser un supercondensado, con una batería más pequeñita, y ya alcanzo esto, ¿vale? Bien, algo un poquito más, que no se me va a decir, economía de hidrógeno, la idea de todo esto es que, supuestamente, idealmente, todo puede asociar el hidrógeno, y tenemos, todo lo que sería asociado a la energía, que puede conseguir a partir de momento, pero el hidrógeno no es asociado, como combustible de combustión, sino a las pilas de combustible, ¿vale? La idea es, hacer el combustible, y que dar cuenta, todos los podemos conseguir, con un circuito cerrado, yo tengo agua, en un sistema, de expulsión de energía primaria, en este caso, lo que me interesa a mí, sería, sol, que sería, el hidrógeno verde, ¿vale? Produce el hidrógeno, el hidrógeno, lo puedo utilizar, en distintos sectores, que, como excedente, de esa pila de combustible, lo que tengo es, agua, que es agua, lo puedo utilizar, ¿vale? Digamos que hay un circuito cerrado, idealmente, completamente renovable, ¿vale? ¿Qué problema tenemos actualmente? Pues, que, yo no sé si este dato real, del convivio decimos, eso es un punto entero, que actualmente, el 85% de la producción de hidrógeno, que es de forma cautiva, que es de un proceso industrial, se produce en el mismo sitio, y lo utiliza en el mismo sitio. No tenemos producción, según los datos que hay, no hay producción para la venta, son muy pequeños, ¿vale? Entonces, lo que me hace falta, claro, pequeño, es el cubón, primeramente, es una demanda, y luego, ser capaz de hacer, de las terceras demandas, ¿vale? Esto es un cálculo, que es en su momento, y, pues, resultó que estaba bien, no me acuerdo donde, para, no sé si ya hace tiempo, claro, hace 10 años, en el 2000, en el 2013, había 28, por ahí elevado 6 vehículos, si hacemos una media de distancia, que recorren los vehículos al año, el consumo, que pueden tener estos vehículos, si son de pilas de combustible, ¿vale? de hidrógeno por kilómetro, pues, al final me sale, ya estoy, me voy al cuadrito de la derecha, que son necesarios 19 gigavatios de, de electricizador, punto, de pico, con un factor de simultaneidad, de 100%. ¿Eso qué significa? Que si, en el 2018, la demanda pico, es de unos 50 gigavatios, para que todo, el parque movilístico de España, sea a partir de hidrógeno, hace falta meterle, más unos 50 gigavatios de este, ¿vale? me puede decir, eso es imposible, porque si, estamos hablando casi de la mitad, y digo, bueno, pues no vamos a ir a 100%, vamos a ir a un 50%, vamos a ir a un 25%, ¿vale? vamos, en lugar de 20, vamos a generar 5, entonces 5 sobre esos 50, estamos hablando de un 10%, entonces quizás, aumentando el consumo pico, un 10% del actual, ya conseguimos que el 25% de los vehículos actuales, se puedan procesar por hidrógeno, yo no sé si actualmente, el 25% de los vehículos, son de batería, pero yo, ya con esta producción, se puede hacer, la idea es que, esos 5 gigavatios, ¿vale? para llegar al 25%, pues, que hagan todo el mismo, es renovable, y si hace falta, una instalación, auxiliar, únicamente para ello, ¿ok? Bien, producción, yo no sé si esto lo han contado ya, hay varias formas de producir hidrógeno, bastantes formas de producir hidrógeno, nosotros nos vamos a centrar, o yo, mi equipo se centra principalmente, en el electrorezo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues resulta que el hidrógeno tiene un cubo, de los colores, ¿vale? A mí me gusta el hidrógeno verde, porque el que procede únicamente, de fuente de energía renovable, hay distintos colores, que es azul, amarillo, rosa, pero vamos, la idea es, dependiendo de la fuente de energía, en la que se utiliza, el electrorezador, se le da un color a la hidrógeno, entonces fue gracioso, porque, esto empezó a hablarse de los colores, en el 2010-2012, ¿vale? Entró el boom, diciendo, pues hidrógeno verde, hidrógeno verde, hidrógeno verde, y nosotros llevamos ya dos años, o tres años trabajando con esto, y cuando mismo que lo que es, realmente, hidrógeno verde, esto es algo que ya, ¿vale? No sé por qué, esta comunidad científica, llegó un momento, que dijo, hidrógeno verde, y empezó a llamar, y eso fue por el 2011-2012, ¿vale? Lo que es comenzando antes, fue creada principalmente, esta técnica para producir el hidrógeno, a partir de estos, y de los, ¿vale? ¿Aplicaciones? Pues todas, todas, industria, uso doméstico, y sobre todo ahora, lo que se está, me está dando especial hincapié, primero nosotros, en el tema de la movilidad, ahora os voy a enseñar, en una foto, que ya tenemos, trenes, ya tenemos vehículos, ya tenemos bicicletas, de todo, ¿vale? Y en el uso doméstico, pues, están empezando a entrar, para eso, para intentar trabajar, aislado de la red, igual que ahora, alguien se puede estar, aislado de la red, y olvidarse de, de Endesa, o de quien sea, pues, lo hago con hidrógeno, ¿vale? Más raro. ¿Aplicaciones? Pues principalmente, serían, aplicaciones online, conectado, conectado a la red, he dicho primero de abajo, y aplicaciones, fuera de la red, no necesito depender, de la red, ¿vale? Pero date cuenta, que en cualquier caso, siempre necesito, un equipamiento auxiliar, ¿vale? Este es el famoso convertidor, este es el convertidor, ¿vale? y este convertidor que necesita, atacar al, al actualizador, para así, producir, el hidrógeno, y también necesita un sistema de separación, y demás, para producir, el oxígeno, y demás, pero la idea es siempre la misma, yo tengo una fuente de energía renovable, tengo que adaptar, esa tensión de salida, a la tensión necesaria, y un convertidor, en este caso, será representado, como un rectificador, no controlado, para así producir, eh, controlado, ese, ese electricizador, y producir el hidrógeno, ¿vale? Bien, en cuanto a aplicaciones, off grid, sería, pues, eh, la idea sería, que el hidrógeno, sea completamente renovable, y, dependiendo de lo que yo quiera, pues puedo tener, distintos tipos de configuraciones, yo puedo tener, lo que sería, el hidrógeno, simplemente, para almacenar, o no lo almaceno, y tal como lo produzco, soy capaz de, de venderlo, o de transportarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo por aquí? Sería, por un lado, la producción directa, y exclusivamente de hidrógeno, o la producción combinada, que es, que es, yo tengo este hidrógeno, lo almaceno, y después, y más adelante, si me hace falta, no lo puedo producir, lo puedo utilizar, para, pues, para abastecer lo que sea, una vivienda, o un sistema de producción, lo que sea, ¿vale? El problema en estos casos, es que siempre que necesite, siempre que tenga, un sistema de producción, y un sistema de generación, por medio de necesito, alguien, que me gestione esa energía, ¿vale? esta energía, cuánta energía tenemos disponible, cómo la controlo, para mantener el tanque, qué tanque, cómo representamos ese tanque, cuál es la energía disponible de ese tanque, cómo la potencia más sin al poder generar, ¿vale? Todo eso necesito, un sistema de almacenamiento, de gestión de energía, ¿vale? En las baterías también existen, actualmente, que me diga, cómo está la batería, qué estado de vida, todo esto, ¿vale? Cuando estoy conectado a la red, pues, lo puedo utilizar, para, hay distintas formas, muy más rápido, inyección continua, de energía renovable, y la idea es esta, que yo puedo utilizar el electrolizador, para intentar que mi fuente de energía renovable, mantenga una generación de potencia constante, eso está muy bien, porque ahora mismo, las frustraciones del, principalmente del viento, no son controlables, y ahora mismo, lo que es el control, que tenemos delante de las palas, es más lento, para mí, yo puedo mantener, y decir, mira, yo quiero, voy a generar esta potencia, y todo el exceso, se lo trae el electrolizador, y consigo mantener, consigo tener una previsión más, 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 más aceptable, ¿vale? El problema, bueno, el problema, que si yo voy a demandar, en algún momento, energía de la red, me puede ocurrir, que yo no sé, de dónde viene esa energía, y esto se llama cerebría, midorena, pero ya cambia de color, ¿vale? Esto sí, es lo que a nosotros interesa, el sistema que, que os voy a intentar dimensionar, digamos, algo relacionado a esto, en el que, el, el, el electrolizador, siempre, 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 se va a abastecer, de energía renovable, ¿vale? Ya puede ser, sol, o puede ser, y luego ya tengo, lo que sería, una participación activa, que ahí ya tengo, necesito más sistemas auxiliares, cuando digo sistemas auxiliares, nuevamente entro, y este, convertido de potencia, en el que el electrolizador, entra de forma activa, igual que antes os puse, yo tengo un eje de energía renovable, y ahora, yo tengo que decidir, si va a una batería, si va a un electrolizador, si va a otro, a otro tipo de batería, igual que si tengo que generar algo, tengo que decidir de una forma, entonces, lo que es sistema de hidrógeno, está, completamente integrado, en este sistema, ¿vale? Os pongo algunos dibujitos, para que veáis, que no estoy mintiendo, de momento, me he mentido poco, y, vamos, tenemos que cerrar el transporte, principalmente, para la producción de hidrógeno, en energía renovable, los vehículos, que, no sé, ahora está meendo mucho el bombo, como me he dicho, que te ha sacado un vehículo de hidrógeno, cuando llevaba ya, diez años, con ellos, ¿vale? Y esto es, las configuraciones, que más o menos, se están utilizando, normalmente, el de disquero, sería, lo que le llaman, microhíbrido, que era de esas, ya sería híbrido, pero con clave de combustible, ¿vale? La idea, siempre, si te das cuenta, necesito un sistema auxiliar, en este caso, le hemos puesto, batería, ¿vale? Y esa batería, es la que me va a dar, ese pico de potencia, que yo no soy capaz de generar, por la lenta, de esta dinámica, o que, que yo no soy capaz de dar, o cuando yo tengo que frenar, muy rápido, la idea es que, esa energía, que tengo disponible, y el electricidad, en este caso, no hay por la batería, en la almacén, y poder utilizarla nuevamente, ¿vale? Tenemos submarinos, tenemos carretillas, existen ya, la bicicleta, la verdad es que no quedan un, pero bueno, existe, ¿vale? y este proyecto de investigación, son de un grupo de Estados Unidos, que, bueno, es un trabajo bastante simple, que hicimos hace mucho tiempo, y que, hicieron una locomotora, de hasta uno, con dos megavatios, que está bastante bien, y tenía aplicaciones, principalmente, para trabajo de minería, no era complicado, centrar en esta mina, en temas de emisiones de gas y demás, llevar electricidad es complicado, bueno, en este momento, hice un estudio, y se llevó a cabo, nosotros nos quedamos, la parte de oro, no tenemos tanto dinero, ¿vale? para vivienda, también existen, aplicaciones de vivienda, pues como si fuera la batería Tesla, y la pongo en la puerta de mi casa, pues, ¿por qué no? el hidrógeno, ¿vale? y nos vamos ya a las configuraciones, muy bien, perfecto, venga, mira, no aburrimos, bien, configuraciones, el tema de las configuraciones, depende mucho, de la aplicación final, que yo vaya a utilizar, ¿vale? ¿por qué? porque, dependiendo de lo que yo quiero, de una demanda de ponencia, de corruptos continuos, de corruptos externos, puede haber distintas configuraciones, pero en cualquier caso, siempre, 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 voy a tener que utilizar, este convertido de potencia, que es el que me controle, el dispositivo, el dispositivo que está justamente, delante de él, ¿vale? por decirlo así, esta configuración, que tiene, también batería, también, tiene este convertidor, y este convertidor, lo que necesita es, este convertidor, control de la piedad de combustible, igual que en un panel, en un fotogolpike, tenemos un convertidor de potencia, que es el convertidor de potencia, lo que hace es, el panel siempre trabaja, en función de más de una potencia, y en este caso, con este convertidor, yo lo que consigo, que la pila de combustible, genere la potencia, que a mí me interesa, ¿vale? entonces, dependiendo del número de convertidores, puedo tener más flexibilidad, a la hora de controlar la potencia, pero también estoy encarciendo la instalación, ¿vale? Si la pila de combustible es caro, el convertidor no se queda atrás, y más cuando es un convertidor controlable, que tú eres capaz de actuar directamente, sobre los elementos. Bien. Cuando estamos hablando, de aplicaciones no portátiles, pues, la que surge a Guatebronco, digamos, que sería esta de aquí, ¿vale? Yo tengo una fuente media renovable, con su convertidor, claro está, punto de noción de potencia, puedo tener un sistema secundario, de la generación de energía, en este caso, he puesto una batería, y todo esto está asociado, un convertidor a un bucle de corriente continuo. De ese bucle de corriente continuo, yo tengo el electrolizador, ese electrolizador, toma la energía, directamente la energía renovable, produce hidrógeno, me lo llevo al tanque, ese tanque, la actividad de combustible, la parte de abajo, toma ese hidrógeno, corriente continuo, necesita entonces un inversor, ¿vale? Y a partir de ese inversor, ya tengo un bucle de corriente alterna, y puedo tener ahí, pues, en este caso, la idea del dimensionamiento, vamos a hacer, centrando en una aplicación parecida a esta, ¿vale? Pero en este caso, sin batería, porque vamos a intentar estar totalmente al lado de la red, ¿ok? y esta sería otra configuración, ¿por qué te pongo otra configuración? Porque muchos electrolizadores comerciales, actualmente, aunque teóricamente, necesitan corriente continua, lo que es el convertidor está incorporado, y tú no eres capaz de actuar sobre él. Entonces, los tengo que controlar en corriente, los tengo que conectar, digamos, en corriente alterna, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos electrolizadores, los que siempre, no son controlables, entonces, si se enciende, genera un caudal, si se apaga, no genera caudal. Si yo soy capaz de controlar en corriente continua, yo soy capaz de decir qué caudal quiero generar, o qué potencia estoy capaz de hablar, de ya solviendo. ¿De acuerdo? Bien, en cualquier caso, nuevamente, eso es lo que estaba diciendo, yo tengo un sistema de hidrógeno, ¿vale? Tengo, puedo tener otro sistema de almacenamiento, y necesito señal de control, que es lo que nos va a pasar a nosotros en una instalación, y a partir de ahí, una administración de energía, también demanda de potencia, y encontrar los otros dispositivos. Venga, dimensionamiento, todo lo que nos gusta. Para esto estamos bien. Pues eso creo yo. Bien, este es el dimensionamiento, esta es la idea. Son datos reales, datos reales, ¿vale? O sea, que hasta cierto punto, lo que yo voy a comentar, es real. La idea es la siguiente, yo tengo una vivienda, una vivienda unifamiliar, viven cuatro personas, dos perros. Hay una pequeña vivienda, tienen ahí descentralizado, no tienen secadora, ¿vale? Que más o menos, ustedes se coloquen idea, la de la de la de la potencia, es que voy a tener. Entonces, vamos a tener una fuente de energía renovable, un convertidor, claro está, digamos, una conexión, corriente continua, ahí voy a conectar el virtualizador, nuevamente lo mismo, del virtualizador, inyecto el tanque, del tanque, almaceno, lo utiliza, el ciclógeno, para que el combustible, un inversor, y ese inversor, digamos, que va al cuadro principal de la vivienda, cuando no es un cuadro eléctrico, pues digamos que ese inversor ya alimenta al cuadro, al cuadro eléctrico, ¿vale? pues vamos a intentar dimensionar la fuente de energía renovable, el electricizador, el tanque, y la piedra de combustible. A ver qué sale, a ver cómo le ponemos a mí. Vamos a ver, yo esto, es una técnica, que suele funcionar, no es la Biblia, y mucho menos, suele funcionar, porque, te digo, que ya en la Biblia, hay varios programas, que te dimensionan, cualquier sistema híbrido, por decirlo así, ¿vale? El más famoso es, Home, no sé si lo conocéis alguno, Home, entonces, tú en ese programa, tú adquieres tu configuración, le metes cuál es el rango de potencia máxima mínima, la radiación, y todo, y, coño, el programa te devuelve, una instalación más o menos viable, ¿vale? ¿Qué pasa? Necesito un proceso de cálculo, necesito adaptarte al programa, necesito, al menos con esta técnica, que a mí me funciona, te abra todo eso. Entonces, la idea principal, os comento los pasos, conocer el consumo anual de la vivienda, y la radiación de las zonas, ¿vale? Eso es fundamental, si yo voy a abastecer una vivienda, yo tengo que saber, qué consumo tiene, antes, previamente te lo he dicho, cuatro personas, suele condicionar, entonces, necesito saber, más o menos la curva de consumo, cuanto más próxima, la real mejor, ¿vale? ¿Qué no? Pues, habrá más o menos que intentar, aproximarla, ¿vale? A partir de ahí, puedo dimensionar la clave productiva, directamente, desde la potencia pico demandada, ¿vale? insuloide, insuloide, bueno, nos acordamos de la configuración, ese inversor que está en medio, tiene su rendimiento, vamos a suponer que tiene un rendimiento de uno, que ya supone mucho, entonces, si yo tengo una demanda, pico, de cuatro kilovatios, está claro, está claro, que la pila de combustible, tiene que dar al menos cuatro kilovatios, ¿vale? ¿Cómo se puede dimensionar el tanque? El tanque hidroelérico, mira, la pila de combustible, debe ser capaz de inventar, a la vivienda, al menos, durante los cinco días del año, con menos radiación, ¿vale? Entonces, si lo hago de sol, vamos a ver, por eso los cinco días del año, con menos radiación, y mi pila de combustible, tiene que ser capaz de abastecer, esa potencia, ¿vale? A partir de esa energía, que creo que generar, cuánto hidrógeno voy a consumir, ese hidrógeno que voy a consumir, y no hay un ideal, de dónde va a venir, de ese tanque, o sea, ese hidrógeno, es el dimensionamiento de mi tanque, que me hace falta, ¿vale? Ya tengo supuestamente dimensionado, la pila y el tanque, luego veremos, el mismo punto. ¿Qué pasa? Que toda la energía, de verdad, en un año, es suministrada por el hidrógeno, y a su vez generada, por las fuentes de energía renovable, ¿vale? O sea, que toda la energía, que estoy consumiendo de hidrógeno, viene de energía renovable, pues ahí hay que cazar dos conceptos, y a partir de ahí, suena a que haya que dimensionar, en este caso, como es por, hemos pensado, por batería, por paneles solares, calcular esa superficie mínima, que me hace falta, ¿vale? Y finalmente, con eso que tengo yo, bueno, con eso tengo ya, en este caso sería, la superficie de los paneles, y por otra parte, la potencia pico de los paneles, tiene toda la pinta de ser, la potencia que tiene que abastecer, que tiene que absorber el destructrizador, pues supuestamente ya tengo la bomba. Y por último, lo que estaría muy bien, es hacer un balance, ¿vale? Yo tengo esta radiación, tengo este consumo de energía, vamos a ver a lo largo del año, cómo evoluciona el tanque de hidrógeno, y si hay algún momento, en el que me quedo sin tanque de hidrógeno, o tengo exceso de hidrógeno, porque si tengo exceso de hidrógeno, hasta cierto punto me da igual, ¿vale? Si estoy conectado a la red, pues puedo vender esa energía, ¿vale? Si no estoy conectado a la red, lo único que tengo que hacer es, apago el destructrizador, apago los paneles, puedo acercarlo, ¿vale? El problema viene cuando ya tengo déficit, cuando ya me quedo unos años, unas horas, unos días sin tanque, ¿vale? Ahí ya, si estoy conectado a la red, tendré que llamar a Andesa, hasta que me conecte, y si no, pues nada, la solución más fácil es apagar el rendimiento, no te va a pasar nada, ¿vale? Bien, ¿de dónde tiro el botar? ¿Dónde cojo esos datos? Pues tenemos una página web bastante apañada, que nosotros utilizamos mucho en la universidad, que se llama PvGIS, y es bastante simple de utilizar, tú siempre pones las coordenadas, pon y eso, aquí no se ve en el mapa, y aquí, y te dice la relación de ello, ¿vale? Y a partir de estos datos, pues, te saca una base de datos, que no me gusta tanto, en CVS, y a partir de ahí, pues, tengo lo que sería, soy capaz de obtener la radiación horaria, ¿vale? Coño, datos horarios de radiación, está bastante bien. Pues estos son sacados de allí, la vivienda estaba en Santa Margarita, pues estos son los datos que yo he obtenido. Por un lado sería, la curva de radiación, de un año, 8.760 horas, sería la radiación horaria, tenemos por ahí, la radiación diaria de cada año, pero a mí lo que me interesa en el momento, para que ustedes vean. ¿Cuáles serían los días de menos radiación? ¿Vale? Los cinco días de menos radiación. Por ahí hay un libro que te dice que no, que lo puedo hacer con tres, otro que lo puedo hacer con siete, yo me quedo con cinco, ¿vale? Y el menos de radiación lo tenemos alrededor de los días, los cinco días, digamos, en el día, uno de diciembre, hasta el cinco de diciembre, son los cinco días de menos radiación. ¿Vale? Bueno, pues, mi instalación tiene que ser capaz de abastecer a mi demanda durante esos días. ¿Vale? Si te queréis, ahí te puedes traer a lo de máximo. Cinco días de máxima radiación, tenemos 32.75 días de máxima radiación, que por cierto, es el 8 de septiembre. Y lo de mínimo, pues, sería casi, pues, seis, siete veces menos, ¿vale? 8.34 kilómetros. Ahora. Bien, ¿y de dónde saco la demanda, de la demanda de energía? La demanda, mi demanda de energía de mi vivienda. ¿Cómo lo hago? Pues, con este boom de los paneles y demás, salió mucho el autoconsumo. ¿Vale? Tenemos la aplicación, bueno, la aplicación es libre, no es una aplicación, una web que existe, ¿vale? Se llama TataDisk, conocéis el código Q de vuestro contrato de electricidad. Tú me das código Q, te tiene que dar de alta, claro está, no es todo gratis. Y en función de eso, tú eres capaz de bajarte tu consumo horario. Está bastante bien. Es más, si, si tú le quieres hacer el cargo por otra persona, esta otra persona te da el código Q, te da acceso, y tú puedes ver los datos de otra persona, ¿vale? Y en esta manera, la idea es, nuevamente, yo quiero tener, ya que tengo mi horario vamos a intentar hacer el consumo horario, ¿vale? Pues, ahí tenemos, ahí tenemos. Arriba tenemos el consumo diario de agosto y diciembre, el consumo horario de agosto y diciembre, lo que pasa es que también hay que saber callarse con TataDisk porque es que nada va a ser la pincelera, y abajo tenemos, mira, el consumo de energía durante los cinco días de menor radiación. Tenemos ahí el 31,51 kWh. Pero vamos, date cuenta, en esta vivienda el consumo es bastante, bastante parejo porque los días de menor radiación tienen 61,51 y los días de más radiación nos quedamos de 69,4, ¿vale? O sea, es una vivienda que más o menos, digamos, es una vivienda que tiene un consumo bastante lineal, ¿vale? Porque en verano, aunque tiene más de aire acondicionado, tiene agosto, pues en verano, en invierno, tiene más de calefacción, ¿vale? O sea, que tiene un consumo bastante estable. Bueno, entonces, a partir de ahí, yo digo, venga, yo simplemente tengo que hacer, súper complicado, ingeniería, vamos a ver, ¿cuál es la potencia pico? Aquí, venga, me voy, potencia pico, ¿cuánto es la potencia pico? Pues me sale de 4,33 kilovatios, pues la idea de armar más que intentar buscar por internet una fila de 4,33 kilovatios, ¿vale? si eres capaz, porque tal como está ahora, no es mucho fascinante, en su momento. Vamos a ver, para aplicaciones portátiles sí que había, hasta cierto punto, varias, bastante gama, pero ya nos vamos a 200 kilovatios, 50 kilovatios, y demás. Para aplicaciones pequeñas, te digo, es relativamente difícil, ¿vale? Y en algunas calles web, pues en este caso, ya la he encontrado, está especialmente diseñada para temas educativos, ¿vale? En su momento, pues era, yo me acuerdo de la famosa fila que le llamaba una andrómeda, 200 kilovatios, pero yo utilizaba 200 veces para todo, pero siempre para aplicaciones portátiles, cuando digo portátiles, era en este caso para el famoso plan viejo que estaba comentando más, ¿de acuerdo? Entonces, yo encontré esta pila, a mí me gusta, y es de 5 kilovatios, ¿vale? Esta sería la famosa curva de polarización, que a uno debe sonar, a otro no, esta sería la famosa de polarización, y esta de aquí sería una curva de potencia intensidad, ¿vale? Igual que en los paneles, hay un punto de máxima potencia, que está asociado por aquí, y ese punto de máxima potencia es el punto de rendimiento máximo. ¿Qué rendimiento máximo? En este caso, nos interdecían, en torno al 55%, ¿vale? Entonces, ya tengo dimensionado lo que sería la pila del mes simple. Ojo, que si yo quiero controlar la potencia, necesito un aparatito, después de ser convertido, de ser convertido, yo lo voy a dimensionar. Supuestamente, tendría que buscarte la duda, y saber. Mira que aquí, a mí esto me gusta mucho, la temperatura de trabajo, que son de 65 grados, temperatura máxima de trabajo. ¿Por qué esto viene muy bien? Esos 65 grados, porque se los pone, te está ayudando como que es un sistema de coagulación, y esos 65 grados, la pila del mincible, tiende a calentarse. Y una forma de enfriarla, es con agua. Bueno, de calor y demás, pero a mí, esos 65 grados de fructinamiento, los puede llegar a calentar agua caliente. ¿Vale? Este es un 2x1. Este es un 2x1. Se hace, se hace. ¿Qué pasa el que está en el microbellox? ¿Eh? ¿Qué pasa el problema? Bueno, hay gente que me pina que se caliente, que se deduce a 60 grados, y hay gente que no. Bien, entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, la ecuación general que vamos a utilizar, porque yo se utilizo, porque es bastante rápida de entender, lo siguiente. ¿Yo cómo puedo entender que sería el rendimiento, una pila del combustible? El rendimiento siempre sería, potencia que voy a generar, entre potencia disponible. La potencia que voy a generar, es la demanda que yo tengo, y la potencia disponible, digamos que es la potencia asociada al hidrógeno. ¿Vale? Por medio de un rendimiento y demás. ¿De acuerdo? Entonces, ese hidrógeno, digamos que sería, si es potencia instantánea, sería kilogramos por segundo, y si es energía, está hablando de kilos. ¿Vale? Entonces, si esa expresión que tenéis en mente, que no te la he enseñado, le da la vuelta por un lado, y te queda con esta expresión de aquí, que es la misma, le damos la vuelta. ¿Vale? Aquí tengo que poner simplemente, el consumo de energía, en los días, de mínima radiación. Y abajo, ¿qué sería? Poder calorífico inferior al hidrógeno, eso es claro, y luego distintos rendimientos que aparecen. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues, me sale un consumo de hidrógeno, que es el consumo de hidrógeno, el que yo me metí en el tanque. A mí me sale 5,2 kilos. 5,2 kilos, ya no sé vosotros, y las sociedades, que ya os veremos, que 5,2 kilos es bastante. ¿Vale? No es el gas del aire acondicionado, que aquí pongo yo 8 kilos, pero 5,2 kilos, bastante. Y el consumo máximo, sería que 0,031 kilos por hora. ¿Vale? Para que sepáis, me dice, me dice, que es como si yo tengo ese consumo máximo, es que haciendo la relación siempre con los paneles. Si yo tengo ese consumo pico, soy capaz de abastecer mi vivienda durante 17 horas. ¿Vale? Yo voy a tener el consumo pico siempre. ¿Vale? O sea, ya tengo dimensionado, por un lado, tengo dimensionado, por un lado, la privada combustible, y por otro lado, cómo puedo hacer el tanque de hidrógeno. ¿Vale? Y te das cuenta, esto no tiene nada de otro mundo. La idea es simplemente, coger con sexto en el aire. Entonces, a partir de ahí, necesito, ¿cuánto del aire? 5,2 kilos de hidrógeno. ¿Vale? Tengo 5,2 kilos de hidrógeno, me tengo que ir a un catálogo de tanque de hidrógeno, y me tengo que ir a seleccionar hasta llegar a este dimensionamiento. Ojo, que me sale 18 tanques, 18 bombonas, de 235 gramos. ¿Vale? Son bombonas, aquí tenemos una bombona así, una colita así, 18. ¿Vale? Esa bombona es un sistema de conexionado, de mapa, de entrada de aire, de salida, de enfocado, de marques. El 1,18, y el 1,18. Bueno, entonces, si le damos al punto 4. La ahogada es, ahora que tengo, bueno, ¿cuánto del consumo, si os acordáis, era, que es todo el hidrógeno, que voy a, toda la energía que voy a demandar, tiene que estar producida por el hidrógeno. Entonces, simplemente, yo simplemente, habría que asociar esa energía, que tiene que, generar el hidrógeno, y que promiene de, que generar el electricizador, y que promiene de hidrógeno, lo tengo que asociar a la energía que van a generar los paneles. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo he puesto aquí. Mira, esto sería, el consumo de hidrógeno en un año, ese consumo de hidrógeno en un año, me da una energía asociada al electricizador, que va a generar en un año. ¿Vale? Esa energía de un año, tiene que ser igual a la energía que va a generar los paneles en un año. Esa es la jugada, ese es mi objetivo final. ¿Vale? Si yo esa energía que va a generar los paneles, no sé, esto es partir de esta expresión, que después, ahí por aquí hay más fregados, pero bueno, al fin y al cabo, tengo todo esto, después una S, me sale una S. Esa S es una superficie mínima, que debe tener mis paneles. ¿Vale? Pues me sale 56,2 metros cuadrados. ¿Alguien tiene 56,2 metros cuadrados en su casa? Disponible, ¿verdad? ¿Eh? ¿Préndale? Yo lo tengo, por ciento, digo un piso. ¿Vale? Y una potencia pico de 13,5 kilobalos. ¿Vale? Kilobalos pico. Bueno, luego veremos que, yo te lo he puesto todo dicho antes, en una caja, en un salé. ¿Vale? Kilobalos pico. ya tengo, lo que sería, la pila, la bombona, supuestamente, la bombona del tanque. Tengo el estilizador, porque el estilizador, tiene que estar asociado, a esta potencia pico, de 13,5, y tengo también los paneles, principalmente, en el que sería 56,2. Pues nada, vamos a intentar buscar, paneles, vamos a intentar paneles, vamos a buscar unos paneles, que estén más o menos disponibles, y vamos a ver la superficie, que tiene este panel, y vamos a intentar llegar, a estos 56,2. ¿Vale? Pues, este panel de aquí, que tiene una eficiencia bastante buena, 22,5, esto hace años, es inmayable, pues me voy a, te voy a poner 23. ¿Está bien, no? No estoy mintiendo ni los clavos en el dinero, ¿verdad? No hace un comercio. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dimentionar el estilizador, el estilizador era B, ¿de cuánto me hacía falta de potencia? 13,5 kilómetros pico. ¿Vale? Pues, nada, a buscar el estilizador, a buscar el mercado, allá vamos. Tú no vas a la tienda, de un estilizador, simplemente, un carcelerí de más o menos, y entonces, tú puedes decir, mira, aquí tenemos una opción, de 10 kilovatios, y tengo otra opción, de 50, de 20 kilovatios. ¿Por qué te pongo las dos opciones? Porque, ya te digo, ¿aún te puede valer la de 10 kilovatios? ¿Por qué no? ¿Vale? Simplemente, en lugar de los 13,5 kilovatios pico, digo, bueno, voy a hacer un poquito. Yo te estoy dando lo que serían, unos números gordos, y a partir de esos números gordos, tú ya empiezas a jugar. ¿Vale? De diluación, eso, de 10 kilovatios, de diluación, de los 20 kilovatios, ahí quizá, ahora, mucha potencia. Al lado de puestos, de dónde está, ¿vale? Y, también te doy una acción, que encontré por ahí, de, 6 kilovatios. Hostia, muy bien ahí. Y la eficiencia me dice, que estamos por encima de 50%. De nuevo, ahora me poniendo dos de estos, ya me llega a la, ya tenemos 6, 6, 12, me dan 13 y pico, pues aquí tengo que llame el de actualizador. ¿Vale? Ya lo tengo todo. Qué bien, seguro. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿O qué habría que hacer? Esto es un resumen de la instalación. ¿Vale? Nuevamente, yo no tengo batería ahí, ahí te lo he probado. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Pues mira, tengo, los paneles, 56,2 metros cuadrados, potencia pico, 13,5 kilovatios. El actualizador, ¿qué? De 13,5 kilovatios. Este sería el, la, la, la reacción máxima de 2. El tanque hidráneo de 5,2. La pila de combustible de 4,33, que coincide con la demanda de impotencia de vivienda máximo. ¿Vale? Ojo, esto, de aquí a aquí, de aquí a aquí hay una eficiencia, y de aquí a aquí hay una eficiencia. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que pide es intentar hacer un balance, un balance másico en ese tanque de hidrógeno. ¿Y cómo hago el balance máximo en ese tanque de hidrógeno? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, vamos a hacer la batería. La batería, ¿cuánto energía está inyectando? ¿Cuánta batería está generando? Pues el tanque de hidrógeno es cuarto de lo mismo. ¿Cuánto hidrógeno? Estoy inyectando en el tanque, cuánto hidrógeno estoy inyectando en el tanque. ¿Vale? Balance másico, en lugar de kilovatios hora, o a la hora de, 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 de kilos, de kilos por segundo. Y a partir de aquí, si lo quiero utilizar, que yo, te lo digo así, pero para que se entienda, ¿eh? Ojo, que supuestamente el gabino por todos lados, no diga. Para que se entienda, ¿eh? Entonces, digamos, que si yo tengo un nivel de tanque de hidrógeno, por aquí, esta es la energía disponible para la pila de combustible, que siempre se entienda, y esto de aquí es, la energía disponible, que soy capaz de almacenar, que soy capaz de, de tomar del sol, y no del tanque. ¿Vale? Que eso no es así, ¿eh? Que creo que me será rosca. Bien. Entonces, pues mira, pues yo, jugando con esta ecuacióncita de arriba, a lo largo de todos los años, me sale esto. ¿Qué entendemos por eso? ¿Alguna idea? Tengo en el aire horizontal las horas de un año, puede ser 8.760, y en el aire vértica el nivel de tanque de hidrógeno por centales. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que era de esperar. Ocurre lo que era de esperar. Ocurre que si yo empiezo un tanque hidrógeno, en este caso, me empiezo del 80%, aquí más o menos va bien, más bien, aquí en verano, tengo exceso, tengo exceso de hidrógeno, ¿vale? Y cuando llego, ¡pum! Aquí ya empieza a ver, ya no tengo tanto sol, no tengo mucho de más, ¿qué pasa? Pues incluso, me llega aquí un pico negativo, soy capaz de remontar, voy a tener 100%, pero aquí voy a seguir. Claro, normal, normal. Esto no es un estudio cerrado, idóneo, ¿vale? Pues tengo una disponibilidad del 5,2%. ¿Eso lo damos por bueno? ¿Qué os parece? Pues diría, 18 días al año no consecutivos en el que no soy capaz de abastecer la demanda de medicina. 5,2% yo no lo veo mal. Si no se hace un balance en este tipo de año, yo no lo veo mal, pero eso, a lo largo de todo el año, tengo únicamente 18 días en el que no soy capaz de abastecer la demanda de medicina. ¿Vale? 18 días en el que me entras que hacer algo para que eso no se venga abajo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, también, pero esto es con números teóricos, que es un número polvo, que no es nosotros. Vamos a poner números reales a partir de dime de mencionamiento, ¿qué es eso? Ahora, el panel es de 13,34 kWp, el actualizado era de 13,12, antes era de 13,13 kWp, entonces, que con algo me salía a hacer unos números, ¿vale? están creyendo y nos conocemos un 10,12 kWp, una cada una tengo ya 4,95 kWp, la pila de combustible era 4,33 kWp, pero la paga de generar a 5, ¿vale? y la vivienda potencia máxima que de igual. Pues al hecho, lo hemos mejorado, que bien, ¿no? Pues no, con datos reales, ¿qué te estoy diciendo? Datos reales, no. Datos de los equipos reales, ¿vale? Datos de los equipos reales. A partir de ahí, la pregunta que yo hago, que siempre hago, antes era ambiciosa, ahora no vamos a 14, para la pantería, entonces la pregunta es, ¿cómo consigo la indiscutibilidad cero? ¿Alguna idea? ¿Cómo coche el estricto en eléctrico? A mí se me ocurre, a mí se me ocurre, pues el tanque, lo más, lo más, que está más directo es, el tanque lo pongo más grande. ¿Cómo? ¿Sobre el inensilado de esta vacía? ¿Sobre el inensilado de esta vacía? Pero, tampoco me voy a tirar a todo, ¿no? ¿Sobre el porcentaje de la indiscutibilidad cálculo en un factor de otra? Puedo hacerla a la vez, puedo hacerla a la vez, puedo hacerla a la vez, también, y me voy a un número más cerrado. lo que sería, más algo que producto sería, bueno, el tanque hidroíno, si pongo, si entero en el 10, yo soy un bono, la verdad que me preocupa, todo esto, un poquito más, no me va a pasar a nada, entonces pongo el interbonbono dentro, ¿Vale? ¿Vale? Puedo aumentar los paneles, pero si aumento los paneles, y no aumento el electrolizador, esto es la misma, porque si los paneles se van a 13 y pico kilovatres, y los pongo a la 15, electrolizar a la tontería, hay que no subir a la 15, porque entonces no me va a ir a el poder de hidrógeno, ¿Vale? ¿Y la opción que a mí me gusta más? Oye, y me estoy quedando así, bueno, ¿Y si no conectamos los acondicionadores? ¿Y si en lugar de esto podemos ir a menos? ¿Por qué no? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque, coño, estos aspectos también tienen una inactividad, el control de la ley del 3,9 o concierto, tú lo aceptarías. A no ser que tú trabajes como eres, también se puede poner un segundo sistema de almacenamiento de generación, ¿Qué le estaba contando? Aquí, ¿Quién me dice que no? Pero ya, también, aquí por un gancho una batería, ¿eh? Y cuando el tanque está lleno, cuando el tanque está lleno, la energía, en lugar de ir para el tanque, no meto la batería. Y cuando tengo disponibilidad, pues vive la batería. Y esa batería, lo llamo chiquitita, lo justo, lo mínimo necesario para hacer bien el fin de una energía. Bueno, tengo opción. ¿Vale? Hay estudios, ¿no? que hablan de utilizar coche S? ¿Para abastación de...? Sí, supuestamente dicen que a cinco días, porque he visto una caravana de KIA, que dicen que hasta cinco días, te puede dar... No. Ya, esto es muy duro. Vale, vale. Bueno, entonces, ¿a qué hemos llegado aquí? Pues mira, si os doy cuenta, es complicado, no tiene nada. Yo lo que yo entiendo, lo más complicado es, sacar los datos del mando de potencia y de radiación, las adecuaciones son muy tontas y si te vas a hacer esta presentación, ya está en el campo virtual, se va a intentar subir, sacar las expresiones, no tiene nada, y al final, lo más complicado es, pues, se saca los datos, el enfocado, y al final, cuando te pongo yo, el rendimiento de un lado de combustible, ¿qué datos pongo? ¿Qué datos pongo? Bueno, que usted sepa que el rendimiento de una clave combustible no va a ser un 80%, pero puede estar en torno de un 55, un 60... ¿Cuál es el rendimiento de un electricizador? Bueno, que esté alrededor de tanto, más o menos, un poquito más, quizás, que no me pongan a menos si tú quieres hacer tus cuentas para ti, que no te pongan a menos, ¿no? Mi panel tiene un rendimiento de 40% tío, mala trampa, ¿vale? Cosa de esto, pero al fin y al cabo, lo que es el dimensionamiento básico, no tiene nada, ¿vale? ¿A qué hemos llegado? Que queda pendiente el dimensionamiento y selección de la electrónica de potencia, de inversores y convertidores, que no es poco, que no es poco, que no es poco, yo te hago el hidrógeno, que es lo que me gusta a mí, ¿por qué tiene que no es poco? Porque tú el inversor, como bien, el inversor, tú lo que tienes, tiene una tensión de entrada, de trabajo, y la tensión de salida la tengo fija, ¿vale? Pues tú tienes que adaptar la tensión de la fila de combustible a la tensión que le da el inversor, porque yo te puedo tener que no es útil de tanta tensión de salida, pero el inversor tiene que ser capaz de trabajar dentro del rango, ¿vale? Igual de ese convertidor que me controla, bueno, normalmente los paneles vienen con el seguidor de punta de más potencia, pero con el actualizador ahí tenemos un fregado, más que nada porque, te lo comenté antes, el actualizador no es un sistema que viene abierto, cuando digo abierto es que yo lo abro, digo, mira, pues yo con esto aquí me he convertido, aquí pongo la salida y listo, el electricizador normalmente viene cerrado y lo que hace simplemente lo conecta a corriente al conectar termo, ¿vale? No voy a darle una vuelta a esto, pero como diría, básica, vale. Te lo dije antes, no toda la potencia generada por los paneles es utilizada para el hidrógeno, ¿vale? Por ahí necesitamos lo que sería un compresor, meterlo en el tanque, necesitamos lo que existía, equipamiento auxiliar, bueno, si tengo F-20 lo puedo utilizar para la venta, claro está, ¿vale? O, caí en el cienario y no le dan un dinero, eso no me ahorro, y no se ha considerado equipamiento auxiliar que necesita la mejor un tipo un modificador, es decir, un compresor, necesito vacuos, necesito conducciones, conductores, protecciones, algo que me controle todos los sistemas, la cosa complica un poquito, ¿vale? ¿Qué más? dependiendo de la necesidad de la configuración, aislado de donde está la red, la instalación final puede ser modificada, ¿por qué? Porque yo, ya te digo, mira, yo quiero al final que está completamente aislado, bueno, pues yo cojo, pongo más grande mi tanque, o no, a mí me da igual, yo estoy conectado y me da igual que estos 18 días tenga cojado de la red, bueno, pues no hay problema, del mismo modo, este programa que yo comenté antes, lo que te hace es, yo te da el rango de potencia, el equipo de cada equipo, te hace los 15 iteraciones, pero cada iteración, cada vuelta de tuerca, te lo hace en función de un sistema de administración de energía que tiene predeterminado, entonces, ¿qué pasa? que, que también influye eso, cuando voy a generar energía, cuando me voy a generar, cuando voy a necesitar la tercera, ¿vale? de cómo voy a intentar funcionar yo, también va a depender de mi funcionamiento, ¿vale? yo creo que sí, vamos después a enseñar la cosa que voy a estar ahí, la habilidad técnica, yo creo que sí es, ahora mismo, tecnólogicamente, si tenemos equipamiento, para yo estar al lado de la red, ¿vale? y disponibilidad de 5%, yo lo veo como bueno, tenemos ahora mismo una vida útil de la batería del sistema hidrógeno, bastante buena, nos podemos en su principio, cuando digo en su principio, te digo yo, hace, no sé, en el 2012 que tengo los primeros artículos publicados, te dirán, hace 6 años de vida, ahora ya, casi, casi 20 años, que eso ya, yo creo que una batería más o menos decente, casi no son capaces de hacerlo, porque, las pilas de combustible, hay 3 tipos de pilas de combustible, pero, en general, el principal problema de la gente que tiene, es la membrana intermedio, que se le va a degradar poco a poco, eso ya se ha mejorado bastante, yo eso se lo veo físico y lo químico, yo quiero que esta pila funcione, y eso ya se ha mejorado bastante, ¿vale? y que esto se ocurre, que para pequeñas instalaciones, no suele ser pensable, no suele ser pensable, porque, ve bastante caro, para alta, para alta demanda de potencia, es que no me quiero meterme en el dinero porque lo hago un día, para alta demanda de potencia, ¿sabes? ya, ya, pero como yo no soy económico, pues, yo me meto en mi campo, ya, después, se dice, si yo creo que va a dar tiempo, te voy a enseñar una curva, ¿qué ocurre? que a medida que vamos demandando más potencia, pues, los costes de la pila y de los tricidores van manteniendo constantes, entonces, si me van haciendo más renta, para pequeñas potencias, no, y además, te van encontrando costes de los equipamientos multipares, ¿vale? igual que había uno que me dice, bueno, pues, el precio de una empleada inmutable son, 800 vatios, o 800 dólares por vatio, pues, no, a mí son 1.200, no 600, una cosa es más o menos un 10%, y otra cosa es que te encuentres casi a poco, ¿vale? para grandes potencias, los precios están ya más cerrados y se va a dar cuenta, ¿vale? inconveniente de la puesta en rojo, la instalación es voluminosa, ¿vale? ¿vale? 18 bombones, tapio de combustible, instalación musiliar, el utilizador, várvula, casi que te quita la limitación, ni nada más que para la instalación, ¿vale? Entonces, el tema de la comunidad energética sí puede ser viable, igual que ahora hay comunidades energéticas de paneles, para una comunidad energética que puede ser viable, tengo una instalación, tengo un edificio grande y tengo una instalación únicamente dedicada a esto, para ahí sí puede ser más viable, ya me vuelvo para arriba, y, y lo dicho, económicamente no son viable y necesito para atacar con actualmente, lo voy a poner porque yo rojo y me sobra tiempo y todo, actualmente, actualmente, se dice, bueno, el precio de hidrógeno tiene que bajar por tres para que me acerga a rentar un tipo de instalación y este sentido, ¿vale? Hicimos hace un momento, cuando fuimos homens el año pasado, un estudio, le pusimos un, fuera, en realidad, un sistema de producción que tiene generación y demanda de energía, generación y excedente de energía, ¿vale? Y la idea era, la idea era, la idea era, pues, a partir de aquí salió el modelo de utilidad, a partir de aquí salió el modelo de utilidad, la idea de aquí es, yo tengo la actividad de combustible y tengo un electrolizador, antes te comenté que cada componente necesita una electrónica potente que se va a dar para controlarlo, ¿vale? Pues nosotros, en su momento, en el modelo de utilidad, lo que hicimos fue, me quito un, uno de estos convertidores, ¿vale? y lo meto por este, este, una configuración, un conexión audioficial de, de elementos pasivos, en este caso, sería condensadores y bocinos, ¿vale? Y con todo esto, pues, hicimos un estudio para este sistema de tracción, le dimos una curva de demanda, con valores positivos que tengo que imaginar y valores negativos que tengo disponibles, ¿vale? también lo pusimos conectado a la red, porque tú sabes, aquello de la disponibilidad, ¿vale? y todo esto es un sistema de control, que te dije yo, es que esto necesita un sistema de administración de energía y demás, bueno, pues tú lo tienes, ¿vale? un fregado, esto después hay que meterme en el convertidor, hay que controlar, hay que ver, hay que ver, hay un ordenador de funciones, pues bien, hicimos varios estudios, varios estudios, varios estudios, ahhh, ¿se va a estar ahí? pues mira, eh, esta línea de aquí, sería la configuración, no, la configuración actual, supusimos que era todo 10, ¿vale? era todo 10, y entonces, a lo largo de los ciclos de funcionamiento, digamos, si es un vehículo móvil, un ciclo es, voy y vengo, voy, demanda energía, y cuando voy a parar, tengo excedente, ¿vale? entonces tengo, de demanda, y consumo, ¿vale? por el sistema, todo 10, lo supusimos así, y a lo largo de un año, está bien, está bien los costes que me vale, mover ese dispositivo, ¿vale? lo comparamos con, esta sería la configuración eléctrica, sería, ese 10, el roquito, y lo conecto, ese dispositivo que va ahí bien, y lo conecto a la red, ¿vale? con los costes, que estaba la red, en su momento, era más barata, nos quejábamos, ¿te acuerdas que nos quejábamos? no veía que esta cara la luz, lo que de esto, por ahí lo que va, y después, aún así, sale más barato, utilizar la red, la energía eléctrica, y lo comparamos en su momento, con dos configuraciones, la configuración A, la configuración A, era, propulsión con hidrógeno, completo de combustible, y no tengo, regeneración de energía, ¿vale? y la configuración B, si tengo, regeneración de energía, me parece que era así, ¿vale? y ahí, pues mira, en algún momento, en algún momento, de la vida, pues sí, sí, si comparamos las dos configuraciones de hidrógeno, sí me salía rentable, uno respecto a otro, ¿vale? ¿por qué? pues porque, en la configuración totalmente de hidrógeno, siempre estoy almacen, siempre estoy demandando hidrógeno, entonces tengo que estar, suminizando continuamente, una demanda de hidrógeno, pero la que tiene, regeneración y recuperación de hidrógeno, yo parte de esa energía, la puedo utilizar, en este hidrógeno, ¿vale? y al fin y al cabo, aunque tengo los costes iniciales mayores, pues mira, hay un punto de corte, ¿vale? estos son para los costes, que es exclusivo de dos euros, el kilo de hidrógeno, que no vale dos euros el kilo de hidrógeno, está más caro, no va la fácil comprar el kilo de hidrógeno a dos euros el kilo, entonces nosotros dijimos, contamos por ahí un estudio de hace poco, que te decía, que supuestamente, para los dos mil 30, el precio de hidrógeno, debería estar en torno, a uno con dos euros el kilo, vamos a ver qué pasa, pues los costes de aquí, la instalación full eléctrica, voy a decirlo así, seguía siendo la más rentable, ¿vale? y ya sí, ya sí le veíamos color, ahí ya sí le veíamos color, a lo que sería, la configuración actual, que es la de, chum, en menos de un año, bueno, perdón, en cuatro y pico años, y en casi cuatro años, ya le veíamos color, ¿vale? pero estaba hablando, en un estudio, que se hizo, que para el año dos mil 30, el precio de hidrógeno, iba a bajar a 1.2 euros el kilo, ¿vale? ¿quién compra hidrógeno ahora? ¿quién pone una instalación? y hasta aquí llegaba, hay un roquedito, que tiene que ver un instrumento, y un poco más, y aquí en tiene la...